Música Compañeros, Petroecuaro va a mejorar la calidad de los combustibles Super y Extra Extra va a pasar de 89 óctanos a 92 óctanos con un precio de 3 dólares y el Super va a pasar de 92 óctanos a 95 óctanos con un precio de 5 dólares pero muy probablemente nos van a hacer pasar gato por liebre porque esto va a ser una excusa para subir los precios de los combustibles en este tweet que se hizo muy viral hablo de un super paquetazo un paquetazo que viene implícito porque al final va a impactar en todos los ecuatorianos yo hablo del 65% de la PEA, subempleo y desempleo al final afecta a todos, microempresarios, pymes, etc. va a afectar a la producción y al consumo, van a caer los ingresos reales en vez de demandar bienes y servicios importantes de primera necesidad vamos a pagar más en combustible muy aparte que tiene un impacto en muchos bienes en los precios finales, en el precio de venta al consumidor según datos del INEC ya tenemos un incremento del 2,89% en inflación anual la canasta básica se incrementó a 728,68 se han incrementado los precios de las materias primas se han incrementado los precios de la canasta básica esto afecta a todos los ecuatorianos, a todas las familias, a las familias más pobres pero para el gobierno no tenemos recursos para mitigar la subida de los precios para que no afecte a las familias de clase media, clase media baja tenemos un incremento en la recaudación con respecto al trimestre del año anterior del 29% de ingresos tributarios tenemos un incremento en los ingresos petroleros con respecto al año anterior de 343% tenemos un récord del mes de abril con respecto a años anteriores de 2041 millones de dólares en recaudación y no tenemos para mitigar los precios en la economía del país no tenemos para invertir en infraestructura, en educación, en salud, en seguridad tenemos un récord en la reducción del gasto público del 0.12% del PIB ¿qué está pasando compañeros? tenemos elevadas tasas de inseguridad tasas de muertes violentas en el Ecuador en el año 2021 de 13.7% cuando la más baja histórica fue en el 2017 con 5.8% los jóvenes no consiguen empleo el empleo adecuado en el año 2021 fue el 33.9% no alcanza a los niveles prepandemia del año 2019 del 38.8% y peor aún al 49.3% de empleo adecuado del año 2014 ¿qué está pasando ecuatorianos? estamos a un crimen de los 500 muertos en las cárceles pero para el gobierno actual lo malo era el gasto público la inversión pública el estado obeso los subsidios el estado obeso cuando ni siquiera representamos el 10% del empleo público del empleo total Noruega tiene el 35% del empleo público del empleo total eso es un estado obeso eso es un socialismo nórdico pero para ellos eso estaba mal Ecuador del top 25 que subsidian a la energía Ecuador está en el puesto 24 pero para ellos es ineficiente subsidiar y aquí en este gráfico se ve como los países desarrollados subsidian a los combustibles subsidian al gas para que no afecte al consumidor final para que no afecte a su población aquí está en el gráfico pero nos mienten diciendo que era despilfarro social que ningún país ha hecho eso para desarrollarse pero aquí están los datos Ecuador está en el puesto 24 de 25 países que subsidian siendo dueños de estos recursos primarios de estos sectores estratégicos siendo países petroleros no me imagino ahora con tanta reducción de subsidios mecanismos para estimular la economía del país y para salir de esta contracción y sobre todo para mejorar el empleo y que bajen los precios en la economía del país subsidios a los combustibles reducir un 50% los precios de los combustibles para tener mayor liquidez la población subsidios de desempleo para que tengan liquidez y poder solventarse hasta encontrar otro trabajo subsidio al sector productivo para fortalecer la producción nacional y fortalecer las exportaciones y un subsidio al sector agrícola con el objetivo de regular la producción agrícola dar beneficios fiscales mejorar la productividad y administrar sobre todo suministros de productos agrícolas a influir en el costo de dichos productos para mitigar la elevación de los precios finales en el país sobre todo también reducir los costos de producción por ejemplo como fertilizantes, etc. implementar avanceles en salvaguardias a bienes suntuarios eliminar impuestos a las pymes eliminar impuestos a la clase media alta, etc. y utilizar todos estos recursos para generar inversión pública para atraer inversión privada e inversión extranjera directa y así salir de esta crisis que nos tiene sumido el neoliberalismo a seguir luchando desde nuestras trincheras hasta la victoria siempre compatriotas un abrazo fuerte gracias por seguirnos no olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos recuerda no te quedes con esta información difúndela